Last workout of the year Numbrap de 12 Con 8 dumbbell snatch 12 pistols Y 50 double unders En mi lugar favorito Donde orto es mas Here we go Come on Come on Come on Tesserati Si un amor Cayo del cielo No pregunto mas En mis sueños Nunca pierdo La oportunidad Ah 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 Aunque a veces Se equivoquen No confundo mas Voy a hacer Que mis cenizas Vuelvan al papel Ah 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 Siempre soy Ya es parte de mis seres Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Siempre soy Eso es parte de mi ser Y quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles No te No te No te No te No te No te Es eternidad No me hablen de esperanzas vagas Percibo realidad Siempre soy Just part of the dance Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Just part of the dance Quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles ¡Gracias! 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 Para todos los que llegaron este año a sumar, espero que el otro año esté lleno de ustedes en mi vida y que yo también tenga algo que aportarles. Si solamente viniste a enseñar lecciones, espero que ya las haya aprendido, para que el universo y Dios ya no te vuelvan a cruzar conmigo. Les mando amor a todos. Muchas gratitud.